este viernes 13 de diciembre en el salón de la ciudad a partir de las 19 horas 30 minutos el gobierno municipal dirigido por el alcalde jose cueva gonzález auspicia el lanzamiento de otro interesante libro como parte del cumplimiento de la programación institucional que está en marcha durante la presente administración para impulsar las distintas actividades culturales la obra así habla mi gente tiene 247 páginas y su autoría corresponde al piñaciense licenciado enrique romero galarza de reconocida trayectoria magisteril y de servicio público así como de ex dirigente unionista uno de los principales gestores de la creación del grupo de gimnasia de adultos mayores vida nueva la publicación en su contenido tiene anécdotas refranes y coplas populares con un tratamiento de fácil lectura para toda la población el autor en el segundo párrafo del agradecimiento publicado en la página 6 del libro textualmente dice expreso el agradecimiento para el señor alcalde jose cueva gonzález y para todos quienes forman parte del gobierno autónomo descentralizado municipal de piñas porque han tenido la gentileza de apoyarme con el auspicio para la impresión de este libro que recoge el esfuerzo de un maestro que durante toda su vida de docente ha inculcado la siembra de la verdad y de los buenos modales y ha valorado las manifestaciones culturales de nuestro pueblo la programación a cumplirse durante la noche de este viernes es la siguiente ofrecimiento del acto a cargo del alcalde jose cueva gonzález presentación del libro interviene el licenciado freddy torres que prologa la obra participación de una niña y un niño de la unidad educativa doctor gonzalo abad grijalba con coplas de mi gente pieza musical de parte de la señorita odalia buncai pacha declamación del niño leiner francisco loaiza participación de un grupo de danza intervención del licenciado enrique romero galarza autor de la obra participación del grupo de cámara del gobierno municipal palabras de la egresada mercedes romero robles agradecimiento brindis a cargo de la licenciada Norma Moreno Ochoa, concejal del Cantón y presidenta de la Casa de la Cultura Extensión Piñas.